...previsto un cuarto intermedio, sin embargo, Nelly Dapuente continúa declarando en medio de un clima de mucha tensión, de muchísimas preguntas técnicas, pero en donde queda claro cuál es la estrategia del anestesista, o por lo menos cuál es su verdad, y es que según ella la responsabilidad, sobre todo el procedimiento, lo tuvo el médico endoscopista. Después de Nelly Dapuente va a declarar, el endoscopista estaba previsto que antes de las 12 declarara, pero esto se ha extendido por demás. Textualmente lo que dijo es que Débora ingresó a las 5 y 10 de la tarde desde aquel martes 8 de febrero de 2018, 5 y 10, 5 y cuarto de la tarde, 5 y 20, rapidísimo, comienza el procedimiento. En minutos nada más comenzó toda la situación donde Débora entra en paro. Se han detenido mucho, sobre todo la fiscal, sobre justamente qué fue todo el trabajo que hizo la anestesista para reanimarla a Débora. Ahí hay algo que creo que no la deja bien parada la anestesista, que tiene que ver con el hecho de no haberla podido entubar, porque luego, cuando ya, digamos, comienzan a gritar y piden ayuda y entra otro médico, el doctor Boto, un terapista, él logra entubarla. Sin embargo, ella no pudo por la cantidad de oxígeno que tenía en el cuerpo. Lo que dice la anestesista es que ese oxígeno que Débora tenía no lo trajo previo al procedimiento, sino que se produce por un agujero y que el agujero lo provocó el endoscopio. Cuando le preguntan, ¿para usted la mató el endoscopio? Ella dice, yo no voy a decir si la mató el endoscopio o no la mató el endoscopio. Lo que sí quiero decir es que el único procedimiento que recibió una paciente sana es que ingresó un endoscopio. O sea, palabras más, palabras menos, Franco, el endoscopista hizo una mala maniobra. Habrá que ver cómo era el estado del endoscopio, cuál es la defensa del endoscopista, pero en principio ella está, digamos, culpando al endoscopista sobre una maniobra errónea por un punto. Y en otro punto también quiero destacar que me llama mucho la atención que ella destaca que él no la vio, como que no la estaban observando o no, o el endoscopista no la estaba observando la paciente. Desde las diferentes partes, desde la familia de Débora, el abogado, pirota, como también la fiscalía, está haciendo mucho hincapié sobre ese quirófano que entró en penumbras cuando la ingresan a Débora. Ahora, aparentemente esto es normal, Franco, y tiene que ver con el tipo de procedimiento que se hace, porque ven mejor, claro, porque se ven mejor los monitores cuando apagás el quirófano. Bueno, yo te digo la verdad, por experiencia.